Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Yara, espero tengan un hermoso y bendecido día. Lo que les traigo hoy es lo que recibí en mi cajita de BoxyCharm por el mes de noviembre. La verdad es una caja espectacular. No quieren perderse este video porque la verdad los productos se ven hermosos en mi piel, así que sigan viendo. Ok mis amores, el primer producto que voy a estar probando es este que es para los ojos y previene las arrugas. Y este tiene un valor de $50 dólares. Ok, parece que se aservió en la piel, ya no se siente como si trajera nada. Vamos a ver si esto funciona en unos cuantos días. Ok mis amores, el siguiente producto que viene en la cajita son dos mascarillas para los ojos. Esta mascarilla se calienta por 30 segundos y luego te la aplicas en los ojos y es para que te relajes y duermas mejor. Y tiene un valor de $10 dólares. No las voy a estar probando hoy porque es para la noche, pero les dejaré en los comentarios si funcionó o no. Ok mis amores, este es el siguiente producto que viene en mi cajita de BoxyCharm. Son dos brochas de la marca BoxyCharm. Son sus primeras brochas que hacen, así que vamos a ver si funcionan bien. Ok mis amores, la brocha más grande es para aplicar todos los polvos. Puedes aplicar el polvo, cualquier base líquida también. Y dice que la siguiente brocha, la número 2, es para aplicar tu base. Así que voy a estar probando esta para la base. Para base voy a estar usando esta de L'Oreal y es en el número 1007. La brocha es súper, súper suavecita. No me está lastimando mi rostro para nada y se nota que está difuminando muy bien. Tal vez me puse mucha base, pero ese fue mi error. Mis amores, este viene aquí extra en mi cajita de BoxyCharm. Rectores para cubrir los círculos abajo de tus ojos. Voy a estar usando este color aquí que es mediano para ponerme abajo de los ojos. Y voy a estar usando el color oscuro para contornearme el rostro. Ya sé que es corrector para cubrir las ojeras. Pero voy a estar usando este color para contornear mi rostro. Para ver cómo se ve ese tono. Y solo lo voy a estar tomando con mi dedito. Y lo voy a estar difuminando con la brocha de la base. Dando el tono más oscuro, lo voy a estar aplicando para contornearme mi rostro. El siguiente producto es esta paleta de Dominique Cosmetics. Y tiene un valor de $35 dólares. Esta paleta es súper súper hermosa. Viene con un espejo muy grande. Y viene con estos... ¡Ah! Viene con estos tonos maravillosos. Vean qué hermosos son estos tonos. ¿Ok? Primero que nada voy a estar tomando una brocha limpia. Y voy a tomar este color de aquí. Ahora voy a estar tomando este color de aquí. Con una brocha limpia. Y la vamos a enfocar ese color en la crease. Voy a estar tomando este color para el párpado. A los que no saben, yo soy un... Soy estilista. Y no me quiero ver muy exagerada para el trabajo. Así que solo voy a tomar este color. Y va a ser todo para los ojos. Pero tengan por seguro que voy a estar haciendo otro look con esta paleta. Voy a estar tomando este color de aquí, Fireball. Ok, también quería mencionar. Este producto lo encontré en el Dollar Tree. Aún no lo puedo creer. Solo pagué por un dólar. Y viene con su bronceador. Y su rubor. También viene con un espejo bien grande. Muy bonito. Y se ve así. Este labial es de Dust Colors. Y tiene un valor de... Tiene un valor de $18 dólares. Se mira así. Vean qué hermoso color es este. Mis amores, llegamos al final del tutorial. Y como ya saben, siempre me gusta darles el precio. O siempre me gusta darles el valor de esta cajita. En la cajita de hoy tuvo un valor de $148 dólares. Y solo pagamos $21 dólares al mes. Muy bien, BoxyCharm. Y gracias. Llegamos al final de este tutorial. Espero hayan tenido un hermoso día. Y espero les haya encantado. No olviden suscribirse a mi canal. Hacerle like. Y compartir mis videos con sus seres queridos. Hasta la próxima. ¡Goo has. No olvides suscribirse Adiós. Gracias.